Ana, me siento muy mal porque estoy con un hombre vago, un hombre que no le gusta trabajar, que lo que quiere vivir es jugando en el Nintendo, estando en una cama y encima que lo traten como un rey. Le digo y le explico que tiene que cambiar y sobre todo atenderme en la cama para yo no salir a buscarme otro. Ese sería el gran merecedor, pero yo te voy a decir una cosa, es que aquí no es cuestión de hablar, es accionar. Entonces, fíjate, yo estoy segura que si yo le preguntara a ella cuántas veces tú has hablado, ella me va a decir cientos de veces. Entonces, esto no es hablar, esto es accionar. Ya tú hablaste, él te escuchó. Entonces, si él no cambió es porque no le interesa. Entonces, la pelota está del lado de tu cancha, ¿qué tú vas a hacer con un vago? Es decir, él tiene dos opciones, o cambiar para conservar el matrimonio, poner de su parte, como se diría, aceptar ciertas acciones o seguir siendo el vago que es. Entonces, tú tienes también dos opciones, o aceptas tu vago o asumes tu vida. Música Música Música